Bienvenidos de vuelta a GenomusicZed. En el video de hoy hablaremos de 11 cosas poco costosas que puede hacer fácilmente desde la comodidad de su hogar o cuando sea que tenga tiempo para mejorar su guardarropa. A veces es difícil imaginar poder mejorar su guardarropa sin gastar dinero yendo de compras por algo nuevo. Pero de hecho existen un número de cosas que usted puede hacer en casa que realmente mejoran su guardarropa y no vacían su billetera. Lo primero que querrá hacer es averiguar sus valores personales de estilo. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, ¿alguna vez ha comprado algo de lo cual se arrepintió después? Yo ciertamente sí. Esas compras a menudo obstruyen el guardarropa de uno y previenen la construcción de uno que refleje su estilo personal y valores. Para aprender más sobre mis mayores arrepentimientos de mi guardarropa, por favor eche un vistazo a este video aquí. Sus valores pueden ser muy diferentes a los míos. Quizá quiere que las cosas sean poco caras. O valora no tener que pensar mucho en ellas. O quiere algo que sea muy duradero. Por ejemplo, mis valores son compra intencional, buen valor, longevidad y un aspecto clásico. Cuando era más joven, mi familia compraba todo lo que estuviera en oferta y, naturalmente, yo heredé eso. Así que cuando empecé, todo lo que compraba estaba en oferta. Y mientras más alto el descuento, mejor. El problema con ese enfoque es que uno termina con cosas que nunca hubiera soñado comprar y que solo las añadió porque eran baratas y raramente o nunca las usa. Entonces, el costo por uso es extremadamente alto, lo cual es malo. Por otra parte, si me esfuerzo a ser deliberado y busco algo que sé que le sacaré mucho uso, el costo por uso baja y eso es una cosa buena. Lo que me trae el punto número dos, buen valor. Como mencioné, cuando era más joven no tenía mucho dinero. Y hasta el día de hoy valoro una buena relación entre precio y calidad. Al final del día, la calidad supera el valor, en mi opinión. Pero no obstante, a menudo puede intentar encontrar marcas o cosas que tienen un valor relativamente alto por un precio relativamente bajo. El número tres es la longevidad. Cuando compro algo, no quiero que se vea mal estado luego de algunos años. Quiero ser capaz de usar eso por un largo periodo de tiempo. Lo que nos trae el punto número cuatro, un aspecto clásico. Podría usar una corbata o un sweater o un saco por 10 o 20 años si tiene un estilo que es balanceado y clásico y que funciona para mí. Si consigo algo demasiado a la moda, quizá luzca la moda en el momento. Pero diez años después, lo miro y pienso, oh por dios, ¿qué estaba pensando? Entonces, ¿cuáles son buenas maneras para averiguar cuáles son sus valores? El primer paso es ir a su guardarropa y sacar las cosas que no usa o que odia. Ahora pregúntese, ¿por qué no uso esto? Y sea honesto consigo mismo. Y al principio quizá sea difícil, porque pensará que no ha tenido la ocasión indicada, pero pregúntese de nuevo hasta que obtenga claridad acerca de por qué no está usando esa pieza. Por otro lado, saque sus prendas de ropa favoritas y pregúntese, ¿por qué me gusta usarlas? ¿Por qué las uso tan seguido? ¿Qué hace a esta pieza una gran adición a mi guardarropa? Si hace este ejercicio adecuadamente, terminará con valores que funcionan para usted y que son verdaderamente un reflejo de lo que es importante para usted y de por qué termina usando algo. Después, anote esos valores. Quizá en una lista en su celular, en un papel, lo que sea que funcione con usted. Pero la próxima vez que vaya de compras, traiga esos valores con usted y antes de comprar algo, asegúrese de responder esas preguntas que surgieron para poder asegurarse que refleja sus valores. Y sea honesto, si quiere vestir algo porque quiere impresionar a otros, o quiere que digan wow, o quiere que ellos piensen que tiene mucho dinero, sé honesto con usted, escríbalo y fíjese si cumple ese criterio. Siempre es fácil ser un poco idealista y decirse usted mismo que hace algo por una razón diferente, pero cuanto más fiel a usted mismo sea en este ejercicio, más feliz estará una vez que compre algo en el futuro. La segunda cosa que puede hacer es sacar más uso de las cosas que ya tiene, creando nuevas combinaciones que quizá no haya pensado antes. Si ustedes como yo, a veces armará un atuendo no porque sea el mejor look posible, sino sólo porque pudo encontrar los ingredientes que estaban arriba de todo en la pila. No sólo podría ser muy limitante simplemente por el pequeño número de artículos, sino que quizá también recurra a armar y comparar las mismas cosas una y otra vez. Así que cuando tenga un poco de tiempo, usted puede de hecho pensar en atuendos, armarlos, para que cuando esté apurado ya sabrá qué usar y qué luce bien con qué. Idealmente, comience con piezas que le gusten, pero que no use muy seguido. Ya están en su guardarropa, no le cuestan dinero adicional, pero hay maneras de incorporarlas a sus atuendos. Es importante colocar las cosas juntas para de hecho ver cómo lucen. A veces a primera vista quizá no piense que vayan a funcionar, pero fuércese a hacerlo y luego tome una foto de la combinación para poder recordarla visualmente y tener un archivo al que pueda volver fácilmente cuando se encuentre apurado o en un momento en el que no pueda realmente acordarse que armó y le gustó en ese momento. 3. Identifique su talón de Aquiles estilístico y haga un plan para abordarlo. Todos tienen una o dos debilidades en su guardarropa. Por ejemplo, para mí, es el hecho de que mis guardarropas están divididos entre un estudio y mi guardarropa personal. Y entonces a veces, las cosas terminan en una pila y armo cosas que sólo están disponibles en ese momento si tengo que salir corriendo. Por supuesto, la mejor solución a ese problema sería un vestidor gigante donde todas mis corbatas me serían visibles, todos mis accesorios, todos mis camisas, todos mis zapatos. Pero a veces, esa no es una realidad. Habíamos planeado hacer un proyecto de guardarropa, pero ahora está en espera. Sólo tendríamos que arreglarnos con lo que tenemos. Sin embargo, para mí eso significa revisar regularmente mi guardarropa, ver lo que tengo, no simplemente poner las cosas en una pila, sino de hecho guardarlas para poder ver lo que tengo y combinarlo cuando lo necesito. La cuarta cosa que puede hacer es lavar a mano sus sweaters, especialmente sus sweaters o cardigans de lana y lana cashmere. Afortunadamente, con los avances de las lavadoras, el lavado a mano ya no es enteramente necesario. Pero si quiere aprender más sobre el tema, por favor eche un vistazo a este video en profundidad aquí. Por cierto, es una serie completa sobre mantenimiento de prendas, y estoy seguro que la disfrutará. En un mundo ideal, usaría un sweater una vez y haría que su ayudante se ocupe de él, lo limpie, lo lave y lo guarde en su guardarropa. Desafortunadamente, esa no es una realidad para la mayoría de nosotros. Así que si cuida sus sweaters y cómo los usa, digamos con una camisa de vestir debajo de ellos, quizás solo tenga que lavarlos solo una o dos veces por temporada. Si se encuentra en casa con mucho tiempo en sus manos, ahora es un buen tiempo para cuidar su guardarropa. Número 5. Guarde y rote adecuadamente su guardarropa fuera de temporada. Tristemente, la mayoría de nosotros no tenemos guardarropas tan grandes que puedan tener la totalidad del mismo a disposición todo el tiempo. Debido a eso, la mayor parte de la gente tendrá que recurrir a alternar entre la temporada actual y la temporada siguiente. Eso significa que probablemente tenga que guardar sus prendas fuera de temporada en bolsas para ropa y ponerlas, digamos, en el ático y quizá no en el sótano, porque de ese modo quizá huelen a polvo. Pero por supuesto, depende enteramente de su situación y dónde vive exactamente y cuáles son las condiciones allí. Entonces, ¿por qué guardar su ropa fuera de temporada? Idealmente querrá ver todo lo que está a su disposición, que sea actualmente apropiado para la temporada, sin distraerse con todas las cosas que de todos modos no puede usar. Para aprender más sobre cuán específicamente puede hacer eso, por favor eche un vistazo a nuestra guía en profundidad sobre cómo almacenar ropa fuera de temporada. Número 6. Usa un cepillo de ropa para quitar el polvo de todos sus sacos y sobre todo de lana. Mientras rota el guardarropa estacional y almacena todo en bonitas bolsas de ropa, un cepillo de ropa realmente lo ayudará a alargar la duración de la vida de su ropa. ¿Por qué? Bueno, con el tiempo, incluso si las cosas están colocadas en su guardarropa, juntarán polvo. Y el polvo, junto con otras cosas, puede ser realmente duro con su ropa. Así que quitándolo, no solamente se asegurará de que no huela mal, sino de que dure más también. Encima de eso, le ahorrará dinero porque no tendrá que llevar su ropa a la tintorería tan seguido. La tintorería no solo cuesta dinero, sino que también acorta la duración de la vida de su ropa. Así que es una doble ventaja. ¿Qué hay sobre los rodillos de pelusa con cinta descartable? Le recomiendo fuertemente no usarlos, debido a que la cinta arranca fibras sueltas y eso hará que sea más propenso al frisado. También son mucho más caros porque es un artículo descartable a diferencia de un cepillo de ropa de calidad, que es algo que compra una vez en su vida y durará y le servirá. Mientras un rodillo de pelusa solamente quita el polvo de la superficie de sus prendas, un cepillo realmente ayuda a remover el polvo más profundamente de sus blazers, sacos y sobre todos. Número 7. Aprenda a hacer pequeñas reparaciones en su ropa usted mismo. Por supuesto, puede llevarlas a su sastre de alteraciones, pero tiene que ir allí, pagarle… Si tiene tiempo en casa y está mirando quizá una película, querrá aprender cómo coser un botón, por ejemplo. Incluso si piensa que no tiene un hilo y aguja o las herramientas adecuadas, quizá se haya cruzado con un kit de costura de viaje, el cual está a menudo disponible en aviones y en hoteles. Quizá una de sus prendas tiene un pequeño agujero y si lo arregla cuando pequeño, no se hará grande. Si quiere aprender cómo coser un botón paso a paso como un principiante total, por favor eche un vistazo a este video aquí. Por ejemplo, en el video de hoy estoy usando un par de pantalones en el cual arreglé un pequeño agujero que apareció justo debajo de mi bolsillo y que con solo cerrarlo le saco mucho más uso. La octava cosa en la cual usar su tiempo es planchar todas sus camisas. Eso es particularmente verdad si las guarda colgadas en perchas, pero incluso si las dobla, tener una bonita camisa fresca ya planchada, le ahorrará tiempo por las mañanas o cuando sea que se las pone normalmente y será más agradable. Lo sé, algunas personas odian planchar y otras aman hacerlo, pero incluso si lo odia, si lo hace durante un tiempo en el que no haría ninguna otra cosa tan productiva, es una gran manera de obtener camisas planchadas. Idealmente, puede poner un podcast o quizá su computadora y mirar un poco de Netflix, porque nada lo prepara más para el mundo que una camisa recién planchada. Por supuesto, una vez que termine con sus camisas, puede seguir con sus pantalones y sus sacos. Y hemos creado una serie en profundidad en la que le mostramos paso a paso cómo planchar una camisa, cómo planchar un saco, así como también pantalones. Número 9. Separe las prendas que necesitan ir al sastre de alteraciones o necesitan que se les haga alguna reparación mayor. Inevitablemente, nosotros terminamos con prendas en nuestro guardarropa que quizá estén manchadas, tengan grandes daños o quizá son un poco demasiado grandes o pequeñas y tenemos que ocuparnos de ellas para poder usarlas la próxima vez. El problema es que es muy fácil olvidarse de eso y entonces la próxima vez que saque algo, quizá no piense en esa gran mancha en un saco cuando se lo pone y sale por la puerta y después será vergonzoso. También cuando está empacando por un viaje y está armando su guardarropa y se da cuenta que, oh, yo quería arreglar o alterar eso, pero ahora tengo poco tiempo y no puedo llevarlo conmigo porque es demasiado tarde. Eso siempre es un fastidio. La manera más económica de lidiar con eso es crear una pila con todos los artículos que necesitan ir a la tintorería, todos los artículos que necesitan arreglos o alteraciones y después ir solo una vez. A menudo, el sastre le hará un descuento por traerle muchas cosas al mismo tiempo y se ahorrará el costo de un viaje de ida y de vuelta cada vez. La décima cosa que puede hacer es sacar todos sus zapatos y tomarse un poco de tiempo para pulirlos. Si quiere unos buenos tutoriales, diríjase a nuestro amigo Preston Soto de The Elegant Oxford. Tiene unos tutoriales realmente geniales sobre cómo lustrar sus zapatos y hacerlos lucir como nuevos o como un par enteramente diferente de nuevo. Por último pero no menos importante, mantener su guardarropa no solamente lleva tiempo, sino también a menudo herramientas, así que piense que necesita. Y para obtener algo de inspiración, puede echar un vistazo a nuestra publicación sobre las herramientas básicas de mantenimiento del guardarropa aquí. En el video de hoy, estoy usando un atuendo muy lugareño que comienza con un suéter de tenis o cricket en blanco con acentos negros de Charles Chirwitt. Lo estoy combinando con una camisa Oxford celeste y una corbata con tejido jacquard, pero también impresa de Fort Belvedere, que puede encontrar en nuestra tienda aquí. Toma el azul de la camisa, así como también mis calcetines de Fort Belvedere. Ellos juntan mis pantalones houndstooth negros y blanquecinos que tienen un poco de lino en ellos que los deja arrugarse de una manera muy sofisticada y mis oxfords marrones punta de ala de brogue completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!